Hicieron una serie de ofertas y propuestas que evidentemente no han cumplido y por ello es que no quieren someterse a un escrutinio de esta naturaleza en donde la ciudadanía puede constatar que no han cumplido. Número dos, que nuestra ciudad está en una verdadera crisis de inseguridad de acuerdo a todos los estudios que se han practicado por parte de observatorios ciudadanos y organizaciones civiles. Ustedes pueden ver el abandono que tiene la ciudad en las calles, en las plazas, en los parques públicos, la falta de atracción de inversiones y de generación de empleos mejor pagados. Esos son temas que han quedado en el olvido y que yo les pediría a ustedes y a la ciudadanía que busquen por ahí los videos del debate anterior en donde ellos hicieron una serie de compromisos que evidentemente no han cumplido y creo que por ello es el temor que tienen de enfrentarse, de una manera organizada, de una manera responsable a los candidatos de los distintos partidos políticos y en particular a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Nosotros queremos evidenciar esto ante los delicienses, reiterar nuestro respaldo al Instituto Estatal Electoral como representante propietario del partido para que de acuerdo a los lineamientos, las reglas que ellos determinen, se nos informe, participemos y ojalá y el Partido Acción Nacional eche para atrás esa postura que tiene de no dar la cara a la ciudadanía y en particular sus candidatos de no enfrentar a los delicienses con sus propuestas y en un momento dado el contrarrestar el por qué no quedaron a deber en este año y medio que tienen en los cargos de elección para el que los delicienses los votaron. Muchas gracias. No sé si tengan alguna intervención de parte de algunos de ustedes. ¿Participaría el PRI en caso de que no participe el PAN? Por supuesto que sí. El PAN no lo es todo en Delicias, ni es un partido político tan relevante como para poder transgredir y impedir un debate de este tipo. Por supuesto que participaríamos con el resto de los candidatos. ¿Alguien más? Recientemente la red de organizaciones civiles comentó que te acercaste, tuve a mí con ellos. En las elecciones pasadas los candidatos en aquel entonces se involucraron con ellos en una serie de propuestas y peticiones que hacía la red. Han comentado ellos que el actual alcalde no cumplió, de hecho, con ninguno de los compromisos que hizo con ellos. Sin embargo, tú fuiste la primera persona que se acercó con ellos. ¿Cuál es tu punto de vista en este compromiso que se hace? ¿Son viables las peticiones que piden las redes de organizaciones civiles aquí en Delicias? Por supuesto que sí. Yo considero que la red Delicias realiza un papel importantísimo en la vida de nuestra ciudad. Hay algunas de las acciones que ellos realizan que en realidad son función del Estado, como por ejemplo la atención a niños con cáncer, atención a niños con autismo, los asilos, atención al adulto mayor. Son actividades que en realidad son actividades obligación del Estado y que ciudadanos con toda esa filantropía que tienen se organizan y se unen para llevar a cabo todo este apoyo a esas causas que ellos abrazan. Entonces lo menos que el gobierno puede hacer es darles un apoyo sustancial y hacer equipo con ellos. Es lo menos que el gobierno puede estar haciendo. Entonces, claro que sí, el apoyo viable a todo lo que dicen y en su momento expresaré algunos apoyos adicionales. Ahorita no lo podemos hacer, pero por lo pronto la propuesta que ellos hacen es totalmente viable. ¿Sería el tema del Estado? ¿Claro que sí? ¿Hay llamas? Si no tiene ninguna otra intervención, pues ese fue el motivo del llamado a la rueda de prensa, el puntualizar la importancia que se tiene el debate dentro de la ciudadanía de licencia. Acuérdense que el debatir es poner en práctica los conocimientos, las habilidades y las destrezas que cada uno de los candidatos posee. Y bueno, pues el no querer tenerlos, pues a lo mejor habla de la falta de esto de parte del Partido de Acción Nacional. Entonces, los dos periodistas estamos listos para el debate o los debates que nos convoquen de parte de la Asamblea Municipal. Nada más puntualizar que el hecho de debatir es abrir los cauces de la democracia para que la gente conozca en verdad los pensamientos que tienen cada candidato. Los que en su caso se quieren reelegir, pues poner en la mesa si realmente han cumplido con las promesas de campaña que han hecho. Y es a lo que le teme Acción Nacional a que se discuta y se cuestione todas las promesas de campaña que han hecho y que no han cumplido. Por ejemplo, el mentiroso de Valenciano que prometió que las pláticas a 50 pesos y que no lo cumplió. También está el tema de la deuda del gobierno del Estado de los 20 mil millones de pesos que se refinanciaron y que realmente no han dado un informe de cómo quedaron y si se ahorraron la cantidad de dinero que se iban a ahorrar y quedaron de informar al sector empresarial cómo iban las negociaciones, cuáles eran los ahorros que se tenían y en qué se iban invirtiendo los ahorros. Por lo visto, hay algunos temas que los candidatos de Acción Nacional no quieren que la ciudadanía los cuestione, porque a través de nosotros se van a cuestionar algunas de las acciones que han hecho y que la ciudadanía no está conforme con el gobierno que están haciendo. El hecho de llegar al poder no es llegar por llegar. Si llegar es para ir a gobernar y para todos, no nada más para ciertos sectores. Cuando uno llega al poder es para gobernar para todos. El gobierno es para todos, no nada más para unos cuantos. A mí me gustaría ahondar un poquito más en el punto que menciona nuestro representante ante la asamblea, en el sentido de que en una campaña tan corta de únicamente 35 días, el debate funge una función muy importante de dar a conocer la propuesta de cada uno de los candidatos y partidos. En esta manera la ciudadanía se puede dar cuenta de la oferta que cada uno de los partidos tiene. Y claro que si quien aspira a reelegirse realiza un buen papel, pues sería una plataforma para promocionarse. Pero si su papel fue deficiente, representa una forma de que toda la ciudadanía vea los puntos incumplidos. Porque como bien decía, si vemos y revisamos el debate de la elección anterior, el candidato de acción nacional hizo varias precisiones y ofertas que a la fecha no ha cumplido. Yo estoy pidiendo que no sea únicamente un debate. Sería sano que hubiera cinco debates, uno por semana, para que la ciudadanía pudiera estar informada de qué es lo que cada uno ofrecemos, de cuáles son las características de los candidatos que aspiran a gobernar esta ciudad. Y también sería importante mencionar que el partido nuestro, el revolucionario institucional, está listo para debatir. Yo, Gaby Franco, estoy lista. Así es, yo creo que es muy importante que se lleve a cabo el debate. ¿Por qué? Porque hay muchos temas en el aire que la ciudadanía los debe de conocer. Yo creo que tienen temor a someterse a los que es un público, a lo cual hay temas que podemos tocar, como el tema de la transparencia, que ustedes lo ven, y que el municipio actualmente está en cero. Yo creo que es un tema que es muy importante para los ciudadanos que lo conozcan y que ellos den a conocer el por qué. ¿Por qué no transparentan los recursos? ¿Por qué no transparentan la cantidad de recursos que se implican en las obras? ¿Por qué? Por algo han de tener. Entonces yo creo que es muy importante que se lleve a cabo y que lo acepten, que no les saquen. Gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna, alguna otra intervención.